La formación médica en México, a diferencia de otros estudios de nivel superior, es impartida, evaluada y monitoreada por dos organismos de Estado. Es decir, las ciencias de la salud son resultado del trabajo conjunto que realiza la Secretaría de Educación Pública y de Salud, cada una en el ámbito de sus facultades. En esta tesitura podemos decir que los estudios en medicina reciben distintos nombres, según el centro educativo donde se curse. La duración de la carrera también es distinto, el tiempo generalmente es de seis años, pero se pueden encontrar variaciones según la universidad en la que se cursen los estudios, llegando incluso a ser hasta de siete años. Cada universidad, una vez certificada por la Secretaría de Salud, cuenta con toda libertad de elaborar sus propios planes de estudios, con la única limitante de que los contenidos temáticos deben estar diseñados dentro de un modelo de cuatro fases, la formación básica, los ciclos clínicos, el internado de pregrado y el servicio social. Es importante señalar que el último año en toda escuela o facultad de medicina consiste en realizar un servicio social obligatorio, el cual debe cumplir independientemente de la institución educativa en la que se esté cursando la carrera. La constitución de la reglamentación de la educación en los hospitales deriva de una larga data, iniciando poco antes del comienzo del siglo XX en Alemania, Australia, Francia e Inglaterra. Poco después llegó al continente americano teniendo el dato más antiguo en Estados Unidos, donde en 1904 se dio formalmente el internado y las residencias médicas. En nuestro país se ha recorrido un largo camino a fin de lograr y formalizar la aplicación de conocimientos teóricos en la realidad de los enfermos. Fue entonces que en el año de 1906 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo plan de estudios para la carrera de medicina, en el cual se decretó que a partir del quinto año deberían de realizar prácticas en el hospital a fin de mejorar la calidad en su preparación. Para 1912 se incluyó el término internado, contenido en el nuevo plan de estudios, publicado también en el Diario Oficial de la Federación, en el que se estipuló que los alumnos del sexto año de la carrera de medicina deberían permanecer dentro de un hospital para atender personalmente y bajo su responsabilidad los casos médicos. Sin embargo, a consecuencia de la inestabilidad sociopolítica del país vivida durante 1910 y 1930, tales alineamientos no se generalizaron y sólo los alumnos que manifestaron el deseo de profundizar sus conocimientos en alguna de las ramas de la medicina realizaban prácticas para adquirir destrezas en el área de su interés. Actualmente, los estudios en medicina y las residencias que deben cumplir los estudiantes de esta carrera están regulados principalmente por una norma oficial mexicana, la NOM-001-SSA-3-2012, la cual especifica las relaciones entre el sistema educativo y el de salud, así como principalmente el uso de las sedes médicas para la educación de los alumnos. No obstante, la norma oficial mexicana en comento no contempla regulación alguna en relación a los horarios que deberían cubrir los pasantes en medicina en la unidad médica durante el tiempo en el que permanezcan en calidad de residente. La tendencia histórica instalada de que los médicos estudiantes deben permanecer por largas jornadas laborales en los hospitales debe ser anulada, tomando en consideración los graves errores que los profesionistas pueden llegar a cometer debido a la falta de descanso. Se debe dejar de tratar a los jóvenes profesionales como trabajadores y comenzar a hacerlo como lo que son estudiantes de la salud en formación. También, importantísima diferencia, ya que bajo la excusa de que están aprendiendo, los residentes médicos son sometidos a la misma responsabilidad de cualquier otro médico y son utilizados como mano de obra barata en los hospitales de todo el país. En algunas partes del país persisten las jornadas laborales de hasta 24 horas seguidas, llegando a trabajar algunos de los médicos inclusive 36 horas, principalmente por la falta de personal en los diversos turnos y la corrupción existente en el sistema de salud, con motivo de la falta de plazas o de aviadores que llenan listas de la nómina en este sector. El camino es difícil, ya que son muchos años de llevar a cabo este modelo de formación de los llamados recursos humanos de la salud, ya que las guardias deberían ser realizadas por médicos de planta, pero no así, y son muchos los casos que los residentes terminan por hacer el trabajo de otros. En varios países de Europa, Estados Unidos, Brasil y Argentina, existen prohibiciones de que los residentes de medicina no puedan trabajar más de 12 horas seguidas. Lo anterior, a raíz de la realización de diversos estudios, que han revelado que aquellas personas que experimentan largos periodos en vigilia sufren importantes alteraciones en su fusión psicomotora, como lo haría la concentración de alcohol en la sangre equivalente a 0.8 gramos por litro, cantidad mayor a la permitida para los conductores de conformidad con el reglamento de tránsito vigente para el Distrito Federal. Investigaciones de la Universidad de Harvard siguieron el desempeño de 20 residentes durante su rotación por terapia intensiva y describieron que aquellos estudiantes que trabajaron entre 24 y 30 horas seguidas cometieron un 36% más de errores considerados graves en el cuidado de los pacientes y equivocaron el diagnóstico hasta cinco veces más que aquellos que trabajaron turnos inferiores a 16 horas. Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Decreto por el que se adiciona la fracción séptima al artículo 353-D de la Ley Federal de Trabajo. Único, se adiciona la fracción séptima al artículo 353-D de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue. Muchas gracias, presidente.